Porque hay cosas artísticas, no solamente desde Santiago a Concepción, sino de Concepción pa'l mundo. De todas maneras, tenemos el oficio también de los artistas circenses, en este caso, el payaso Pelu que nos está acompañando. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, para inundar este día viernes con el contenido cultural y sobre todo artístico que necesitamos. Así es, hoy día vengo con dos panoramas, vengo desde casa Coreta. Coreta, un espacio cultural autogestionado que está en Lagos de Chile, en Collaba. Y vengo con un artista internacional. A ver. Desde el otro lado de la cordillera, desde Argentina, en colaboración con la Gitané Producciones, vengo con un artista que se llama Fracallazo. ¡Redoble de tambores! ¡Fracallazo! Buenas, buenas, muchas gracias por recibirme. Magnífico tenerte acá para conocer detalles de la caracterización y del trabajo, también que desempeñas como malabarista. Bienvenida al matinal. Muchas gracias. Así es. Fracallazo me contaba que ella tiene un sueño que es ser famosa. ¿Qué quiere? Que haría cualquier cosa por ser famosa. Por ser famosa. Y es lo que traemos hoy día en el espectáculo que vamos a tener el domingo, que se llama Casi Famosa, donde esta artista hará cualquier progresa, pondrá hasta en riesgo su vida. Así es, voy a estar arriesgando mi vida de forma innecesaria, también la vida de alguien, que no voy a ser yo, todo para poder alcanzar la fama y lograr triunfar en los escenarios del mundo, que es mi verdadero sueño. Pero, ¿por qué esa necesidad de la fama? Cuéntanos. ¿Qué hay detrás de estas ganas? Detrás de estas ganas está la necesidad de triunfar, de ser reconocida, de ser vista, de poder compartir sonrisas realmente, en realidad, de poder llevar un poco de humor y un poco de diversión y alegría a todas las personas. Es un espectáculo también para toda la familia, no se falta hacer una infancia, ni ser un adulto, puede venir cualquiera, es humor sano, humor divertido y humor del bueno. Oye, pero ya casi famosa acá en Concepción y en Chile, cruzando la cordillera. En realidad, sí, estoy a esto, ya estoy en la Tilly, estoy a esto y a alcanzar la fama, así que cada vez más cerca. Sí, cuéntanos detalles también de la preparación para poder llegar y escalar hacia la fama, ¿qué cosas vamos a poder ver en este show? Que obviamente rayan el peligro, más o menos, de obviamente poner en jaque tu vida, para lograr este adjetivo, ¿no? Eso va a ser una de las cosas, es un show que tiene, bueno, muchas cosas, atravieso magia, fuego, trapecio, malabares, hula hula, participativos con el público. Así que va a pasar de todo, va a haber un poco de misterio, se los dejo ahí picando para que vengan este domingo a verlo, a disfrutar, a pasar un buen momento en familia. Oye, este domingo, coordenadas, logística, ¿cómo llegamos? Mira, el domingo es en Casa Coreto, pueden encontrar toda la información en Instagram, arroba casa.coreto, esto queda en Lagos de Chile, en Collao, en el barrio Puchacay. Pasaje 720, esquina... Pasaje 10, casa 720. Ah, casa 720. Si uno pone Casa Coreto en Google Maps, aparece enseguida. Y eso es el domingo, es a las 5 de la tarde, cuesta 2 mil pesos la entrada, es un espectáculo familiar. Y hoy día, viernes, tenemos un seminario de creación de ruedo, de creación de espectáculos callejero, también dictado por la payasa Fra Callaza. Porque muchas veces la gente no se da cuenta de la magia del teatro callejero, donde los artistas están en plena conexión con las calles, con su entorno, pero también con los ojos de las personas que van transitando. Cuéntanos detalles de esto. Así es, la idea de este seminario, bueno, primero que es con una perspectiva feminista, para poder visibilizar también el trabajo de las mujeres en la calle, las situaciones a las que nos enfrentamos, donde suele haber mucho machismo y situaciones que nos hacen a un lado. Así que la idea del seminario es poder también reconocer el trabajo de las mujeres en la calle, poder tomar fuerza y valentía para poder, a partir de la creación de nuestras habilidades, poder armar un espectáculo que nos animemos a mostrar y a llevarlo con todo lo que conlleva trabajar realmente en la calle. Pero más que nada, poder fortalecernos, no solo nuestra creatividad, sino también nuestra personalidad para poder enfrentar esas situaciones y salir adelante a hacer arte en la calle, que es algo muy hermoso. Apropiarnos de nuestras carreteras. Oye, permiso, mira, qué precioso, tu guaro, no te lo había visto. A ver, señor director, ¿se alcanza a distinguir ahí? Sumi, sumi, mira. La carta de circo. Precioso. Oye, yo estoy aquí. ¿Qué hay aquí? Acá traje algunas cosas. ¿Un conejo? ¿Qué hay aquí? Va a salir un conejo. Una paloma, una paloma. ¡Aaah! Yo lo vi, ¿lo viste tú? No, no, no. Sí, yo lo alcancé a ver. No alcancé. Ay, no, paramos. Estoy seguro si lo quiero ver. Vámonos de aquí. ¡Ay, me dio algo! ¡Aaah! Es la verdad, y quedó, mire, quedó atónita. Chido, está bien. ¡Cuidado! Quedó atónita. Yo te la cuido, yo te la cuido. Es tu mascota, ¿cómo se llama? Rufina. Te acompaña en todos los shows. Me acompaña, pero siempre me asusta. Es tu mascota. Es mi mascota. A ver, como tú conoces, bueno, Charly Badulaqui, acá muy conocido en Chile, que tenía unos guarencitos. Que sea primo de... Ahí está Rufina. Oye, ¿qué se siente tener una mascota que también va itinerando contigo en el trabajo? Me imagino que igual es un gran mérito que te vaya acompañando a todos los shows. No será peligrosa con el árbol. Sí, a veces se causa un poco de susto entre la gente. Suele asustar a las criaturas. Fue itineranta hasta con sus papeles al día. La ratita cruzó la cordillera con los papeles al día. Por supuesto, lo estuve irregular un tiempo, pero lo recibió con fuego. Hace malabares con fuego. Hace malabares con fuego. Hace hula hula también en la raza. ¿Y esto vas a mostrar en la televisión? No, traje un poco de peligro. A ver. Un poco de riesgo. ¿Tu nombre es peligro? Mi segundo nombre es peligro. Ah, bueno. Me asusta, pero me gusta. Y traje un poco de fuego. ¿Les gustaría ver un poco de fuego? Sí, por supuesto. Un poco de estrés. Vamos a alejarnos de eso, ¿sí? Sí, por favor, alejense. No tenía otro guarencito por ahí. Yo me cuidaba. Pará, me olvidé el encendedor. ¿Alguien intentó encenderlo en el estudio que nos ayude? Eso. No venimos preparados. Bueno, qué nervioso. ¿Esto es real? Es parte del riesgo de arriesgar mi vida de forma innecesaria acá en las cámaras para poder alcanzar la fama. ¿Esto es real? Esto es real. No hay peligro, destreza, habilidad en una sola payasa. Hoy me voy a tomar el pelo, ¿ah? Por si acá. Cuidado, por favor. Está bien, graba. Espérate. Quiero dejar registro de esto más allá del televisivo. Depilación en vivo. ¡No! ¡Guau, no! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¿Lo vas a hacer? No, no sé. ¡Oúdice cualquier cosa por la fama! Para la gente de la cámara, ¿qué dice? Lo hago, chicos. Seguimos la lengua. Lo vimos. ¡Oh, Dios! ¿Todo por la fama? ¡Todo por la fama! ¿Qué pasa? ¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Espectacular! Tenía la boca, oye. ¡Mira la paleta! La fama requiere mucho sacrificio. ¿Pasaste? Parte de lo que vamos a ver este domingo. Así es. Sacrificio peligro. ¡Quédate bien! ¿Qué pasa? Un paso de agua, por favor. Un paso de agua. Un paso de agua. Bueno, te invitaba. ¿Qué está con problemas? ¿Me la voy a prestar? Se quemó, se quemó. ¿Te sientes bien? ¿No necesitas nada? ¿Ayuda? Profesional. Estamos bien, muy bien. Ceniza para votar. Muchas gracias. Oye, ¿y la ratita también se ve involucrada? La ratita se ve involucrada. Ahora la vamos a dejar acá que duerma, que descanse, que se prepare para el show también que tiene que ensayar. Y toda la familia y los amigos también que quieran ir entonces a casa, a Coreto, a disfrutar de este y tantos shows que tenemos preparados, ¿no? Así es. Les dejamos invitados a seguir a la Gitané Producciones, que es el Instagram de Fracallaza, y a casa.coreto, donde se pueden encontrar esta y otras actividades que vamos a tener durante lo que queda del año. ¡Oh, increíble, chiquilla! ¡Felicando, hola! Muchísimas gracias por acompañarnos, desearles éxito. Bienvenidas cuando quieran a esta calleza nomás, acá, pero tú sabes, siempre las puertas de TVU a disposición. Muchas gracias nuevamente por esto, por los espacios para difundir estas actividades culturales y familiares. Muchas gracias. Sí, es un gusto para nosotros tenerlos acá, así que cuando quieran, esta es su casa, la casa de todos los que quieran, obviamente, enxegar lo bonito que se vive a través de la cultura y las artes de nuestra región. Así que cuando quieran, pueden acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos. Nosotros nos quedamos aquí practicando un poquito con el fuego. Nos vamos aquí con el fuego y última posada, ya hablamos.